Cómo hacer pasta verde, pasta con chile poblano, pasta ala poblano, muy fácil, muy rápido, espero que te guste y comenzamos. Hola qué tal plebes, cómo están? Bienvenidos a mi canal para nuestro vídeo de hoy vamos a hacer una pasta verde, una pasta con chile poblano o a la poblana o a la poblano, como le quieras llamar, muy muy fácil con muy poquitos ingredientes como miras aquí. Para empezar a hacer nuestra pasta vamos a ocupar tres chiles poblanos grandes, yo ya tengo dos en mi comal asando, los vamos a asar perfectamente que queden bien bien negritos por toda la parte de afuera, luego los vamos a meter a una bolsita para que suden y poderlos limpiar bien y desvenarlos y todo eso. También vamos a ocupar cuatro rebanadas de tocino o tocineta como le llames, una cucharada de consomé de pollo o sal si no usas el consomé, una lata de leche evaporada y tres cuartos de taza de queso amarillo. 200 gramos de pasta, yo voy a usar esta que es codito grande o macarrón grande, no sé cómo le llames, esto es todo lo que vamos a ocupar y vamos a comenzar. Primero que nada vamos a poner a cocer nuestra pasta, como indica el paquete de la pasta que uses, vamos a usar suficiente agua y sal, el agua tiene que quedar saladita, vamos a agregar la pasta, vamos a mezclar muy bien, la pasta tiene que tener abundante agua para que no se pegue, nada más sal y agua, no se cocina con nada más. La vamos a dejar cocinar y ahorita regresamos. Aquí tengo ya mis chiles, los voy a poner así a que suden para poderlos limpiar y ya tengo mi pasta lista. Vamos a, en mi cazuela de las mil batallas, vamos a poner a y me faltó decirte que un ajito chiquito se me olvidó en los ingredientes. Vamos a rebanar las rebanadas, valga la abundancia, de tocino así en tiritas para que se dore bien y quitarle el exceso de grasa a nuestro tocino y mientras que hacemos esto, quiero pedirte a ti que te suscribas a mi canal, le des like a mi vídeo, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudan mucho para hacer crecer mi canal y poder seguir compartiendo más recetas tan ricas como esta. Ya aquí en mi cazuela vamos a poner el tocino sin nada, no le vamos a agregar nada a la cazuela, el tocino suelta mucha grasa, lo vamos a poner a fuego medio para que no se queme y que alcance a soltar toda la grasa que tiene, le vamos así a separar un poquito y lo vamos a dejar a que se dore a fuego medio-bajo para que no se cocine arrebatado y se nos vaya a quemar. Aquí lo tengo ya, mire yo ya le quite el exceso de grasa, aquí lo voy a dejar. Ahora en mi licuadora, si tú tienes, aquí tengo ya los chiles pelados, limpiados, desvenados, sin semillas y nada, los voy a echar a mi licuadora, yo lo voy a hacer en dos partes porque mi licuadora es chiquita, pero tú agrégalo en una licuadora grande todo junto y listo. Voy a agregar los chiles, voy a agregar la mitad de la lata aunque se me fue de más y no quedó la mitad y le voy a agregar el consomé, hay que tener cuidado con la sal porque el tocino es salado. Le voy a agregar también, bueno, voy a batir esto, a batir, a licuar esto para que se licue muy bien y no llenar tanto la licuadora y que no se vaya a moler bien el chile. Vamos a licuarlo, déjenme cierro bien esto, ahí está, lo licuamos. Así lo vamos a licuar como un minutito nada más. Y ya lo agregamos aquí a donde está el tocino, voy a agregar yo la mitad para seguir licuando lo que me queda, que es el queso, el ajo y creo que no más. Bueno, voy a agregar el resto de la leche, que no fue la mitad, fue menos. Y le voy a agregar el queso amarillo. Este queso es el que se usa para los nachos, para botanas así, para los nachos. Pero si tú no lo consigues, tú no lo tienes, usa unas 8 rebanadas de queso amarillo, ese que se usa para los sándwiches. También ese, puedes usar unas 8 rebanadas y ya te va a quedar igual. Hay que ponerlo aquí a fuego bajo para que no se nos reduzca, además, nuestra salsa. Déjenme le mezclo, no se me vaya a quemar. Así mezclamos un poquito y seguimos acá con nuestra licuadora, que se licue bien la mezcla que tenemos. Aquí la tengo ya, la vamos a agregar aquí. La vaciamos así toda, toda todita, le sacamos todo lo que tenga. Mezclamos bien, vamos a dejar hervir unos 2 minutitos nada más, para que se concentren bien los sabores y quede bien nuestra mezcla. Nuestra cremita. Y como buena mexicana, hay que lavar la licuadora con la misma agua de la pasta, para sacarle todo el sabor que se haya quedado aquí en la licuadorcita. Así, le agregamos un poquitito y seguimos mezclando. Aquí lo vamos a dejar a fuego bajito para que no se nos evapore mucho y que quede rica. Vamos a rectificar la sazón también. Para si le falta un poquito de sal, le agregamos un poquito más de sal. Le voy a poner yo pimienta. Puedes utilizar pimienta blanca, pimienta negra. Yo estoy usando, perdón, pimienta negra, pero puedes utilizarla o la puedes omitir. No se la agregues. Vamos a dejar hervir aquí como un minutito para ya agregar la pasta y después dejar hervir otro minutito más. Voy a mezclar muy bien y voy a dejar hervir y ahorita volvemos. Aquí lo tengo ya. Miren, ya está hirviendo un poquitito más. Así, aquí, miren, aquí ya. Hay que dejarla hervir muy, muy despacito para que no se nos reduzca mucho. Aquí ya le voy a agregar la pasta. Vámonos, ya tiré allá no sé qué. Y le agrego aquí la pasta para empezar a mezclar muy, muy bien. Aquí le integramos, integramos bien. Voy a dejar hervir otro minutito nada más y ya va a estar lista nuestra pasta. Muy, muy rica nuestra pasta. Dejamos hervir un poquitito. Mezclamos bien que se integre bien la pasta con la salsa. Y ya va a estar lista para disfrutar nuestra salsa con cualquier platillo o así solita. Queda muy, muy rica de picor. No queda muy picante. Todo depende también del chile. Ahí ya no podemos controlar el picor. Entonces, todo depende del chile que tan picoso salga. Así te va a quedar la pasta. Vamos a dejar que termine de hervir para ya servir y disfrutar nuestra pasta. Y pues así queda ya nuestra receta de hoy que fue pasta verde. Pasta con chile poblano. Mira, mira, hace bien, bien, bien rica. Y pues así queda ya nuestro video de hoy que fue pasta verde. Ideal para acompañar cualquier platillo o así solita. Te queda muy, muy rica. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete. Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego.